A ver a Zahirando, Bukami Tienes que mover una pieza para mover otra pieza Que si Tienes que mover una pieza para mover otra Karrae, 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 Karrae conoce el fútbol, no, no, virgada eso A ver, virgada Si Karrae, Karrae conoce el fútbol divino nomás Parece que quiere que vaya abajo Si, juega arriba Encima cobro fútbol algo que fue entre nosotros Ay, el creador del fútbol Dejame la llora, dejame la llora Mentira El creador del fútbol divino, la verdad Era la puta de tu hermana, ya empezaste, boludo El creador de la magia El no es el creador del fútbol El creador de la bucha, boludo El dio la idea de hacer la pelota de cuero, boludo Que grande Era humilde La humildad prevalece Oye, al final del fútbol todo Que br... Y si te dije a las 10 y media jugamos en los clubes Vamos a comer el rat ¿Pero que fue? ¿Te cagaste? No, la neido esta dormida Terminen ya, terminen ya Espera que estamos en cuartos ¿En cuartos? 3 a 0, triplete de Carras Vamos a... El hat-trick de subida, si se acababa de hacer ¿No? ¿Te gustaron, pibe? ¿Jugás bien? ¿Eso ya es culpa de raza el jugador? Que esta moviendo la pelota Armani como tercero Está mal Tenia Gear Roxy para mi en André Carmani Es que a ver Armani... Es que soy River, pero me parece muy perro Armani, en serio Me cae muy mal y son cosas muy pelotudas después de los 18 Que Armani es... No es una escoria, pero... Porque no tenemos el requiero, nomás No, wa acá Abriste Carras Obra acaso como normal ¿Qué? ¿Por Andrada? Qué bien que jugó Carras boludo Tal vez con 0 un mal Yo soy el miedo campista No, para, para, para que... Carras ya se va a retirar Va, va, va que se, va a haber un nuevo acá A la semi El Tottenham No, no, ya está, ya está, déjalo no no Carrá es muy perro boludo ahora vamos a cambiar un poquito nomás Carrá que volación le quita 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 es como una condición física tiene es como un día a día de ahora para el jeje curinbinho, sakiram el hijo de sakiram que lindo volver acá sakiram era de Macedonia y de Lord te me acuerdo sakiram era el bien negro y el anano era medio nano no no, tampoco era yo creo que era era más un área que era 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 si a que era que era ha que no reg vardı Si, ya se Que botín, que botín usaste aquí ya? No, 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 no. Es una canción. Es una canción. Ok. El PDA por pulso. Es una canción. Y me pasa que... Qué? Qué? Yo creo que he pensado que se... Para, pongo partido. No, pero. Vino ha ha no 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 Música 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 La planta de madrenos los shells Porque es que... Ah si los shells son malas Pero para mi... Porque lo metieron a Foyt Juan Foyt No pero como le dan a Foyt antes de cazar Nacho Antes de que a Simeon Si Juan Foyt ¿Quién es Juan Poi? ¿Quién es Juan Poi? No sé... Esa es la cosa más desconocida... No sé... Ven acá ¿Qué crees? Mate a mi silencio Si... Apenas... Apenas tuve la música 5 segundos Ya me silencio... ¿Qué 5 segundos? Tuviste todo el segundo tiempo con la música Cristian... Pero tu música es la misma ¿Cómo escuchás esa virgada ahí? ¿Cómo no lo van a meter a Sergio Ramos? ¿Cómo no lo van a meter a Sergio Ramos? ¿Qué me pasó? ¿Qué tiene...? ¿Este es Akiram? Este dijo es Akiram... Pero es más perro el reate, boludo Ahí es tu Akiram chicos, mírenlo Mirenlo... ¡Mirenlo! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Aaah! Es más lento que la mierda, boludo ¡Carencias! ¡Otro día más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro día! ¡Ah, bueno! ¿Aakiram? ¡Ya veremos a ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Yakiram! ¡Ay! ¡Ay! No, para mí. No, para en serio. Tiene que debutar acá. No quiero ser mufa, pero estos son más fáciles de lo que estábamos jugando. Tipo, los bots son más poderosos. Paraná, tipo luso. ¡Penal! 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 No, no, no. Sí, sí. ¿Sabes qué? No, no. homenaje. École. Alle, vaultar al tío. Ah la mano... Hilero, híital... P vesselarlo, Hunger! Sos un azteca de mierda, Solon. El de los que tiene el culinero. Ahí detenido, no rubio. Mirá lo que juega Sakirani. Como el padre. Esperá. Deskazes lo Sakirani. Ni en pedo. No, el Sakirani no es un pedo. Es un pedo. Deskazes lo Sakirani. A ver, jade, jade. Veamos. Onesan. Jugada preparada, no? Jugada preparada, que puta. Que puta. Que mierda. Que mierda. Esa presión. Uno al final. El gol, prácticamente abajo del arco. Entretenido hasta ahora. Así lo estamos. ¡Qué rea! Sí, sí ¡Dale, Marga! ¡Dale, Marga! ¡Caramba! ¡Señores! ¡Esta jugada es la parada del arquero! ¡Hay que mirarla muchas veces! ¡Que es extraordinario! ¡Glam! 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 ¡Pégale! ¡No! ¡Quita! ¡Rue hace un golazo! ¡Un placer! ¡Para, para! ¡Pasa, es la cara! ¡Me gustan, sí! ¡No, la cara! ¡La de ropa! ¡No, no! Pero, o sea, Kiran... Es una negra... ¡Literamente es Anita! ¡Es Anita! ¡Es Anita! ¡No! ¡Es tu mi niño! ¡Sagirame! ¡Pasa, es la poa! ¡Y la... ¡La poa pasa para negro! ¡Toda! ¡Está marcado! ¡Está remarcado! ¡Toda de negro! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que sursa! ¡Muy bien! ¡Está tremendo roca! ¡Nunidumno! ¡Muy bien! ¡Domad! ¡Cubra bolido! ¡Tiene envidia lo bueno boludo! ahora mira, 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 mira vamos a pasar cosas buenas que son las muchachas ¿Qué es eso? Son muy malos decir estos tiros Ven por acá ¿Qué? No hice una confirmación No hice una confirmación No hice una confirmación No hice una confirmación Ok Ahí está Hola hola Ah bueno El dúo Mitchell No, no, no Estos son muy malos en serio Yo te dije que no parecían remados Estos son muy malos Estos son muy malos Ah no, 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 no Ah no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo no soy doña el clube encima pero no No, no, no No, no, no ¿En Cadencia? Si, igual Imaginate el Bajestero en Cadencia Sí, 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 sí No, 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 no ¡Penal! ¡Penal! Ay, en la taja Ay, en la taja No so, Maky Carrad Que se da, loco No, loco No, no, no No, no, no Se matan más tieta, ¿así que no? Ay, ayer se meten, ayer Carrad metiendo Uy, Gatzen Y no, se lo dijo Ivano is a mascarra, soy rica Fula ahí Fulalaki, Karkarpina Que si son los muertos de estos nantes, boludo Son muy malos estos pibes Parece como si paga hubiera agarrado Aguanas en gaso No, no, que, que? A la pelota Pero no puede parar Ese fue la desgrasa Igual verdad No se A esa Mati siempre que viene Ballesteros decís Bueno Ballesteros diga muy pelotivo No sé a ver a ver hay no a ver para solo uy por favor quita para cuántos tiros hicimos este muro Entretiempo muchas cosas por hablar desde 3 a 0 por ahora 16 tiró un... We, we, we... We see... We're not a kicker, a pin whatever... We're not a kicker... We're not a kicker... No, 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 no. Medio lampito ahí, que se que unirá... No, no, no... No te amo con uno menos Se ha tirado en uno menos Callate la boca Y si si Se ha tirado en uno mas Uno menos Por ahora cuesta el ritmo Por ahora Ay perdoneme eso era valioso No manzana Arriba Dale mate hay que ganarle si a 0 este pido Y la pelota a quien le queda Que? Mati Venja Que? Por lo del otro dia Eso fue un daño ¿Por qué me sacaron Roja? No fue falta Dije, no fue full eso ¿Por qué Mati ha hablado? Al fin ha hablado Mati, burrito ¿Qué? Al fin ha hablado Ay, intentaré vivir, después intentaré ver la coma Ah, intentámonos a finales No, en semi No, en semi Para, no, allá va a jugar Yo no quiero carajeros Pero, ¿Jugá a semi-finales? ¿Jugá a semi-finales? ¿Jugá a semi-finales? Ok